Sori no se estudiante de este cuento No me saqué mi poeta No me miras a ver si me vuelvas Dime si te encuentras sola, ma Vi tu historia en el Instagram Vi que solita lo enrolas, yal Entonces dame la oportunidad Y si me da un chance, ma Te va a llevar a ponernos ahí Pa' encendirte como blones Solo hace falta los condones Sori no se si tu ya te diste cuenta Que me tienes la cabeza dando vueltas Que cuando me miras todo se me vuelca Baby tu me gustas porfa date cuenta Sori no se si tu ya te diste cuenta Que me tienes la cabeza dando vueltas Que cuando me miras todo se me vuelca Me tienes chula, porfa date cuenta Uh oh 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 Si nos gustamos, no te contás. Mami, tú eres como un Rolex, pero andas atrasada. Te he buscado en todas partes, pero nunca se nota. Tiro mil de ti en directa, pero tú no captas nada. Porque sabes que si llego, to' tu gato se te mamba. Porque tú, con esa carita bonita, linda, y ese tatu. Esa sonrisita y esos ojitos color azul. Mami, quiero conquistarte. Tú y mi paso a buscarte. Date prisa que no es tarde, para yo poder enchularte. Shorty, no sé si tú ya te diste cuenta. Que me tienes la cabeza dando vueltas. Que cuando me miras, todo se me vuelca. Baby, tú me gustas, por favor, te cuentas. Shorty, no sé si tú ya te diste cuenta. Me tienes la cabeza dando vueltas. Que cuando te miro, todo se me vuelca. Baby, tú me gustas, por favor, te cuentas. Official Remix. Yo llevo tiempo likeando Tai Chi. Dicen que están vistos solas, buquias por ahí. Dime qué puñetas hago pa' que estés aquí. He tratado de pichar otra, pero pienso en ti. Imagina conmigo. Y no sé que lo hacemos a lo escondido. Que nadie sepa que andamos en lío. Que solo somos amigos, no siempre he conocido. Voy a te viar, que te quito el frío. Yo, shorty, no sé si tú ya te diste cuenta. Yendo con la cabeza que me da vueltas. Que cuando me miras, todo se me vuelca. Baby, tú me gustas, por favor, te cuentas. Yeah. L-I-L-M-A-B-Y-J. M-A-T-T. Yeah. Madro. R-E-A-N-A. Monster Records. ¿Por qué? ¿Por qué te los oyes? Dímelo Dermas. Jeff, The Producer. Jeff, The Producer. Star Company. Gravite. Son cosas que pasan, bebé.